Evangelio meditado de hoy martes 29 de noviembre del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó Te doy gracias Padre, Señor del Cielo y de la Tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre, porque así te ha parecido bien Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Santísimo Jesús, envía mi vida al Espíritu Santo para que iluminando mis sentidos pueda comprenderte ser agradecido y vivir acorde a tus enseñanzas Señor mío, hoy me permites ver una vez más lo misericordioso que eres porque tú siempre te solidarizas con los débiles los pequeños y rechazados Por eso hoy puedo ver como te llenas de gozo en el Espíritu Santo al confirmar que tu Padre Celestial ha elegido a los que tú tanto proteges para revelarles su reino Gracias Padre porque así te ha parecido bien Estas palabras no solo son de agradecimiento sino que dejas ver tu disposición para aceptar la voluntad de tu Padre Yo también estoy agradecido por las bendiciones recibidas por haberme concedido el don de creer en ti porque sé que tu Padre me ha revelado que tú eres mi Salvador porque de lo contrario no estaría en estos momentos escuchando tus palabras ni dirigiéndome en oración a ti Creo en ti Sin embargo cada día le pido a Dios que aumente mi fe para aceptar siempre su voluntad como tú lo haces Tú le dijiste a tus discípulos dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven Dichosos ellos que lograron verte en tu esencia humana Pero sobre todo porque creyeron en tus palabras lograron ver en ti al Hijo del Altísimo al verdadero Mesías Vieron la oportunidad de ganar una vida en el cielo Me pregunto ¿Cuál será el motivo de mi dicha? ¿Acaso me alegra lo superficial? ¿Qué te digo Señor mío? Sé que muchas cosas me alegran en esta vida Sin embargo he podido experimentar que sólo tú me das alegría en todo momento Sólo cuando he estado a tu lado he logrado permanecer en armonía aún en las dificultades Para terminar nuestro diálogo déjame decirte Jesús de mi vida que tu alegría me ha llegado al alma que también me siento dichoso de saber que Dios le revela grandes misterios a los pequeños Señor Jesucristo ayúdame a ser manso y humilde de corazón para que Dios se fije en mí y me revele los misterios de su reino Gracias por hacerte presente en la tierra por traer a mi vida tu palabra que es vida eterna Amén Que el Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia El Señor te muestre su favor y te dé su paz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén